Resulta que la Yeli ya venía con la Yeli y la Yeli no la pudo entretener en la casa Y entonces ya venía con todo No, ya la tuve yo ahí Ah, la iba metiendo allá abajo en la oficina Y entonces le dije yo, ¿qué onda? Le dije yo, ¿ya viniste? Sí, me dijo, ¿y qué venís a hacer ahorita? Pues le dije, no hemos terminado ni siquiera de poner la mesa Y entonces, y como allá abajo están las cámaras Para Yeli está agraciada, para ver qué estamos haciendo Ah, en las cámaras Pero lo que dice fue desconectar la tele Y cuando la desconecte, ella no va a poder Y no la va a conectar, ella No puede conectarla No, porque no dio cuenta que había pasado Pero si ve que no funciona, la volverá a conectar No creo, ya hay un revés de cables Ah, bueno Y ya veo que ella viene la vida Ajá, ahí, ya sé Oye, eso no está en el disco Porque todavía está muy par Sí, todavía Sí, porque tiene que quedar dobladito, dobladito Que huele a ajo Díganle a la cancha en el otro lado Ay, no, a mí que no me gusta el pan con ajo No te gusta el pan con ajo Que me den como aquí, pero que a uno no le gusta Levante, lo dan Pero al final no te quiero ¿Cómo está papi? Huele bien Díganle Díganle Pues sí, sigue contando Y entonces le dije yo Mira ahorita no tengo nada que ir a hacer allá Y no sé porque tení esta tan temprano Y entonces dijo Y entonces para qué me fui a poner el vestido Le dijo a Jenny Y vos le guste la necia Le dijo Y entonces para qué me fui a que ya tan temprano Cosa tuya Entonces le dije yo Aquí te vas a quedar Y te vamos a venir a traer con hotel y ya pero obviamente y que le dijo que ella se quiera venir ya y que voy a traer a la abuela porque la abuela ya está lista y ella dije a las 3 la voy a ir a traer y a esa acción de baile con mi abuelita es bien también así y que hora son las 3 y a que hora de la fiesta a las 2 yo le dije a mi familia a las 2 pero mejor venganse a las 3 muy muy al frente pero se está quedando bonito bastante bonito la fiesta de los 19 por cierto miren la decoración que bonito está se la pueden enseñar un poco más de cerca para que puedan verla detalladamente miren desde acá empieza tiene sus florcitas maripositas el nombre de la naiely la rosa, las mariposas esto creo que es para poner pastel aquí no sé por qué está eso no sé para qué quizás para poner algún postre o algo las letras luego aquí dice hello feliz cumpleaños la rosa la rosa las vejigas esta cortina para no sé tomar alguna foto o algo y está estos postres estos postres deliciosos una galletita malvaviscos y luego acá gomitas gomitas, gomitas y por acá esta botella de decoración y luego está un buzón y luego está esto pero se mira bastante bonito miren la decoración lindo, detallado y luego ya está tratando de crear un 9 pero está muy ajá la cara la gorda solo mirame hacerlo recto así que me bajas el 1 y luego lo haces para acá así más fácil para que no te estés conmigo bueno, ni modo y luego aquí los chicos preparando la mesa ¿qué pasó? cama cama no abrimos el portón cama por si ya están mirando algunos invitados porque afuera ya vino la tía Paquita creo yo la tía Paquita ya vino abrimos el portón y aquí es que para que entre brisita también o algo no me gusta no me gusta no, no te van a dar no, no te van a dar ajá y probar pues sí, entonces no lo abrimos no lo abrimos es crujiente crujiente está bueno no lo abrimos está bien crujiente luego probar está rico yo creo que de los dos lados espero que lo hayas hecho un poquito menos no, menos de pasta para que no quede muy mojado de pasta de la mantequilla pero está almohado solo ha recién salido pero está rico eso no se puede dar así en el momento ni la carne ni nada porque bueno, aunque el pan aunque el pan así se vuelve tostadito pero siempre ahorita está como para echarle quesito parmesano o mozzarella encima y bueno buenísimo, es cierto probando probando si Cam, entonces no abrimos el portón yo digo que no porque es igual si quería abrirlo pero la puerta sería bueno abrir nomás la puerta es que yo decía para no sé para que ventilara un poco más entonces la decoración se va a pasar para acá y vamos a tener nomás la vista para afuera entonces ya no se ve lo más cerrado sí, al otro lado siempre sí, al otro lado yo decía para que entrara un poco de brisa porque cuando esto ya empiece a a ponerse si entra mucho viento la decoración la va no, si abierto hemos tenido el portón todo el tiempo bien desde la mañana es que ahorita lo cerraron porque creo que porque fuimos a comer no, oye esa porque la planil no entraba por ese lado ah, es cierto por eso pero de ahí vamos a abrir al abrir el portón a este porfa con control vaya ve que le dijo también casi nada bueno y seguimos papi ¿cuánto le falta todavía? cuatro minutos por lo menos ok cuatro minutos repito cuatro minutos de la instalación de luces cuatro minutos ok vamos por aquí con los manteles las mesas cama y en esa pizarra van a poner el nombre de la Nayeli ahí ajá o que van a poner no hay nada como para poner pero está el proyector para poner algo de feliz cumpleaños ajá feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños cabal sería bueno mira a los dj ellos no dj más que todo el chele preguntarle le gusta como ha puesto las luces pero así como decirle así sin confianza no confianza porque le acaba de llegar que le parece como están formadas las luces que puso chugas a ver que te dijo ok ok copiado jefe patrón ok chicos miren ustedes como son profesionales dj han estado profesionales sí porque ajá vaya han estado en discotecas han estado en bailes han estado donde sea va así que el camarón me dijo mira necesito que le hagan una pregunta a los dos profesionales que están ahí o sea dj usted le gusta como en realidad ha puesto las luces chugas sí o no siendo sincero sinceramente sí siendo sincero no no ensalada ajá y vos vos yo le dije que la pusiera revertida pero no quise es que acaba de venir que no diga nada papi pero se lo dijo en videollamada vendió ahí estaba ella yo ahí estaba detrás de usted viendo la videollamada cuando él venía en el bus sí cierto y falta un nacer no lo quiere traer el grande el que hace show ajá bueno ni modo y hay humo ya sí 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 huele a coco por cierto sí a coco huele por cierto si tú se discomunen a la orden aquí estamos mirando todo todo el salvador centroamérica espérenme espéren ¿qué dice? ay no es que este viento ah pues cerrémoslo me dijo la verdad la verdad primero el morenito me dijo la verdad la verdad a mí sinceramente no me dijo esto parece una ensalada me dijo y de ahí me dijo el otro muchacho yo tampoco a mí no me gusta cómo está me dijo porque incluso le dije que la pusiera revertible algo así me dijo va y entonces me dijo él no me dijo y salió sugar ahí estaba sugar a la par y me dijo él no me dijo nada me dijo así sugar va bien enojado y luego le dijo no no seas mentiroso le dije morenito porque ahí la vez estaba detrás de vos cuando hiciste la videollamada y ahí estaba yo y eso le dijo también él pero sinceramente no le gustan a los dos no entiende dijo que era una sola ensalada y dice que también le dijo que trajera el más grande dice el que hace show y no quiso sugar porque hay uno más grande dice lo que hace show o sea que se mueve más supuestamente pero no quiso sugar ponerlo a quien puedo mandar a mi abuela en que en el carrito en el carrito y nomás hay que darle más espacio para que no quede muy justo en el carrito porque no lo ahí se puede montar ah sí pero quien quiero ver alguien sensato no sé alguien sensato no sé quién es sensato por acá sensato alguien para que le ayude a ir a traer la abuela ah la deis también la deis no sensato pero si si estuviera cuidando que vayan porque yo no 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 manda un hombre mejor alguien sensato alguien sensato la vecina lo que va a ver y no para todos lados uno y no encuentran nada pero es que el chile es que no no si el chile no no sensato pero que si esté acostumbrado a manejarlo como chico la chiquilin pero para que le ayude a subir y que tal a tico tico bueno tico no es cierto no tiene licencia todavía no puede salir pero está ocupado horneando no sé el chile tal vez tal vez sí a Henry llamarle que venga allá y que la va a traer a cierto Henry también también es verdad wow doña cuquita como ha cambiado doña cuquita cuánta elegancia la de francia los zapatos mire los zapatos mire los zapatos te gustaban los zapatos también pero ya perdí mi pulsera pero mire los zapatos qué bonito y de largo vestido como de gala nada que ver nada que merece a mí de la 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 ajá tú sabes que les interrumpo pero sabe quién llegó la tía paquita la tía paquita ajá me rechazan la llamada pero están conmigo quién Henry y por qué me lo acabé yo porque me dijo de que quería algo para la Nayeli y hasta ayer me estaba diciendo que le consiguiera algo entonces yo le dije de que quería yo lo iba a cargar Henry ¿a quién más puedo mandar mejor pues oye que habla que no es resentido también entonces a quién a quién me rechaza la llamada al gordomelo ve al gordomelo mi amor ya no son horas de mecánico ya empezó la fiesta ¿qué pasó? ahora sí ahora sí se ve bien va se ve súper bien ahora sí sí ahora sí fíjese que si hubiéramos puesto los manteles blancos se habrá visto pálido tienes razón porque las muy apagado porque las sillas también son blancas y manteles blancos como que no pero ahí sí se ve bien se ve bien también me gusta cómo se ve yo siento que aquella mesa que está allá está muy lejos siento yo no sé esa es el chile un poquito más para atrás es que tiene que haber espacios entre sillas para pasar y yo siento que la última que está hasta allá está muy lejos también pero se ve bien se ve muy bien